Hoy hago una receta tradicional clásica que es el pollo a la mostaza. El plato que viene o uno imita cuando hace el pollo a la mostaza, ¿sabe con qué se hace originalmente el pollo a la mostaza? Es muy muy conocido en Europa, en Francia, en Italia, esos países que consumen mucho estos productos, España, es el conejo a la mutarde, conejo a la mostaza. Si ese es el original, entonces yo no voy a utilizar conejo, voy a utilizar pollo. Voy a hacer un plato de pollo a la mostaza tradicional clásico, 30 minutos de cocción, no tenés que hacer nada. Te lo digo así. Queda rico, fácil y no hay problema. Pero si lo hago así, nos vamos a las 10 y media y tenemos un problema. Así que no, voy a hacer, les voy a mostrar cómo se hace el pollo a la mostaza, trozado en el horno y cómo se hace en la sartén con las supremas que también pasa a ser una minuta y que queda demasiado rico. Muy simple, pero muy rico con muy pocos productos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el pollo a la mostaza, el que quiere lo va a adicionar con un poquito de champiñón. La guarnición van a ser papas risolé, que son las famosas papas salteadas. Y después vamos a estar haciendo, para acompañar todo esto, por un lado, algo para los chicos, simple y fácil. ¿Vieron en los puestos callejeros que uno ve, o en las películas y demás, o en los maxiquioscos, que hay unas salchichas que están como ya vienen envueltas en una masa de polenta, de maíz? Bueno, la hacemos acá en un segundo, está buenísimo para hacerla a los chicos, variar un poquito, que puede estar buenísimo, como si fuera un palito, un chupetín, pero de estas salchichitas que quedan bárbaras, bárbaras, bárbaras. Entonces, hacemos eso como un complemento de nuestra cocina, y después vamos a estar haciendo también unas rosquitas, las rosquitas de nuestra amiga la pampeana, Flor, que le mando, Flor Blanc, que le manda un beso grande, siempre tenemos el mejor recuerdo de ella. Así que Flor Blanc nos había pedido las rosquitas de la madre, cada dos por tres las repetimos, y hoy es un día ideal para comer estas, no son tortas fritas, pero es una fritura dulce, las rosquitas de la pampeana. ¿Quieren las rosquitas? ¿Las dulces? Bueno, ¿las hago o no las hago? No sé. ¿Qué hora es? 11.39. Es que las rosquitas de Flor, que le mando un beso grande, son muy buenas. Son muy ricas, las rosquitas de Flor, que en realidad son de la mamá de Flor, o de la abuela, en realidad. ¿Saben lo que puse acá? Harina. Un poquito de alcohol. ¿El mismo que les infectamos? Pueden usar alcohol, sí, apto para la cocina, o algunos le ponen alcohol de anís, licor de anís. Rico. El que es, sin ningún problema. Un poquito de leche. Huevitos. Azúcar. Es una pileta. Sí, la pileta, ahí va. Vamos. Mezclo un poquito en el centro. No la voy a amasar. A nosotros nos gusta esta masa, sí, miren. Vamos a tener un poquito de harina por las dudas después. Está oxidado el pibe. Viene oxidado, viene ya oxidado de fábrica. Nunca pude bailar bien, llegué a varias finales de baile, pero... Mentira. ¿Finales de baile? Bueno, nunca fui en ronda de perdedor, exacto, sí, pero... Le ponen para que bailes un plus. Nunca fue mi virtud. En algún momento pensé que bailaba bien. ¿Cuándo te diste cuenta que no? Porque vieron en esas firmaciones VHS, que eran unas cámaras que salían, me vi y dije, esto es un espanto, yo pensaba que no me iba a estar mal. No hay que mirarse jamás. O pensaba que era buen jugador de fútbol, te ves corriendo, tipo, ¿qué me pasó? Ese no soy yo, bueno. Sí, yo vos, yo vos. Yo vos, este yo vos, el que tanto habla, yo vos, vení. ¿Se puede borrar todo esto? Así que, muy bien. No puedo contener mi piscis, mi cuerpo. Lo lleva en la sangre. Estoy pegando en el poste, vamos. Luz. Baila Rinaldi. ¿Vieron a Footloose? Bueno, ya está. ¿Listo? Esto me sirvió para decir, ya está. No se amasó, se mezcló. Eso es todo, las mezcló. Bueno, me encantan como quedan así, de la otra manera quedan lisas, cuando las cocino así, quedan semiporosas. Texturadas. Más chiquitas, más grandecitas. ¿Saben de qué vaca? Más chiquito, más grandecita, ¿de qué? Voy a hacer una grande. Sí, también de cuánto son para comerlas, algo más grande. Ah, bien. ¿El aceite? El aceite, 160 grados. Hacemos choricitos más grandecitos. Puedo hacer un choricito, fíjate, también, sin problema. Bien. No, es que eso es lo que tienen, son muy simples, pero ahora cuando las prueben, van a ver que van a ser chiquito. Están muy buenas. ¿Sí? La receta en el 9.com.ar. La receta la piden en el 9.com.ar, si no se van a la pampa y se las piden a Flor. ¿Se ve la rosquita? Sí. Mirálas ahí. Quedan porosas, quedan muy buenas. Estas son las rosquitas de nuestra amiga, ¿eh? Ven que se van a cocinar adentro. Había una vez. Están buenas, che. Mira. Esta rosquita lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Ariel en Palacio. Como sonido. Bienvenido Bienvenido